Música Hola que tal, muy buenos días amigos de nuestro canal de YouTube de Grupo Inti tengan ustedes muy buenos días los invito a suscribirse a este canal para que estén enterados de las últimas entregas sobre tópicos relacionados con las tips o también para que en su línea de tiempo de YouTube le salga nuestra actividad y así no pierdan la hilación bueno en este caso seguimos en nuestro curso de Yonla entonces no olviden activar su panel de control de SAN activar Apache y MySQL y comprobar con su navegador escribiendo la palabra localhost que sirva al SAN bueno estamos aquí en nuestro gestor de contenido nuestro CMS después de estar logueados y vamos a ir aquí agregar un módulo, el de buscar que es un módulo muy importante y también vamos a aprender como ordenarlos en una columna lateral estos módulos no solo agregarlos sino ordenarlos entonces vamos a ir a extensiones gestor de módulos vamos a darle acá en nuevo módulo aquí en la parte superior vamos a darle aquí donde dice nuevo y vamos a buscar el módulo que dice buscar en esta web o buscar aquí está entonces lo voy acá a agregar le doy clic encima y él se me va a agregar entonces en detalles el título lo voy a colocarle buscar en esta web de título y una cosa muy importante es seleccionar la posición donde quiero que quede en este caso yo quiero que quede en la columna derecha esa es la posición 7 aquí vemos una posición 7 que llama left top pero esa no es la derecha entonces debe estar por acá derecha, posición 7 el status publicado y lo otro por defecto estas opciones también voy a dejarlas por defecto el menú asignado también simplemente en los detalles el título y la posición vamos a darle guardar y cerrar entonces después de darle guardar y cerrar podemos ir a la esquina superior izquierda acá donde está el título de nuestra web curso yunla y ahí nos va a llevar a la página principal entonces vemos que aquí nos sale el módulo de buscar en esta web está acá aquí me sale un poco de escuadrado se me sale un poco de la columna pero aquí lo que vamos a ver es cómo ordenarlo yo quiero que este módulo me salga aquí en el comienzo de mi columna aquí que me salga primero buscar en esta web después el menú principal después el módulo lo más le digo entonces vamos a ver cómo ordenarlos es fácil simplemente vamos a ir acá a este filtro y vamos a seleccionar todos los módulos que estén en la posición 7 en la derecha entonces aquí vemos la posición 7 y él me va a filtrar todos los módulos ahora para moverlos entonces simplemente yo debo hacer clic acá donde están estos tres punticos verticales y ahí puedo mover mis módulos de arriba a abajo de abajo a arriba para ordenarlos entonces yo quiero que quede buscar en esta web primero después menú principal no, después voy a colocar que quede lo más leído después menú principal menú usar y formulario acceso voy a darle ahí automáticamente me queda guardado entonces bueno después de que me quede guardado entonces voy a a irme a mi página principal acá y voy a mirar que el orden ya me cambió el orden ya me cambió así puedo hacer en la columna lateral izquierda otra cosa que vamos a hacer es cómo usar este módulo entonces simplemente para usarlo vamos a escribir algo que queramos que queramos buscar en esta web por ejemplo yo voy a buscar la palabra madre porque sé que en alguna ocasión escribimos un poema a la madre entonces escribo madre doy enter y el buscador me arroja un resultado me arroja artículo de prueba 1 a una madre por una calle larga y fría y cansada un artículo que creamos aquí hay otras opciones de búsqueda como buscar una frase exacta una palabra o buscar en alguna sección o categoría bueno amigos entonces esto ha sido todo por esta clase en las siguientes clases vamos a ver algo sobre las urls de los artículos vamos a ver cómo editar la parte del frontend aún más vamos a ver otros módulos y vamos a ver algunas cosas para ya ir enfocándonos hacia finalizar este curso básico intermedio de Joomla y para seguir avanzando bueno muchas gracias 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 gracias